Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Nuevamente su amigo Juan Antonio Guajardo del arriero, desde las enramadas, los ramones, Nuevo León, México, papá. Aquí cumpliendo antojos a mi compadre que se le antojó un chamorrito de cerdo, papá, mira, adobadito en el acero. Esta receta, mis amigos, es tradicional aquí en el noreste. Para la gente que le gusta ir a las cantinas y lo sirven ahí de botana, papá. Te tomas tu cervecita y te traes tus taquitos de chamorrito adobado. Más que en esta ocasión nosotros vamos a hacer al estilo rancho en el acero, papá. Continuamos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a pescar dos chiles anchos y los vamos a cortar de esta forma para sacarle la semilla y pa'l jarro, papá. Ahora vamos a usar cinco chiles cascabel y es la misma operación. Aquí estos los cortamos el rabito, metemos el cuchillo de esta forma, así, con un cuchillito que tenga sierra y le sacamos la semilla y pa'l jarro. Luego sí, los chiles de árbol, después de tantito picos, vamos a usar diez chilitos también y va pa' dentro, papá. Vamos a proceder a ponerlo en la lumbre. Aquí vamos a esperar a que hierva, en el primer hervor que hay el agua, hay que retirarlos. Y luego ya los pasamos a la carcachona, papá. Continuamos. Vamos a preparar el masaje secreto que le vamos a dar aquí a nuestros chamorritos. Son dos cabecitos de ajo y vamos a molerlo en el molcajete, papá. Vamos a formar una pastita con la que vamos a masajear nuestros chamorros. Le sigue el poquis poquis de la pimienta. Puñito, ¿ok? Va pa' dentro. Y se muele primero para checar que no queden enteros. Luego vamos a usar el poquis poquis del comino. Igual, papá adentro. Vamos a echarle tres hojitas de orégano recién cortado. Es orégano de el pueblo de Higueras, Nuevo León. Igual, para que quede bien molidito. Si no tienen orégano fresco, pueden usar el de la tienda, no hay ningún problema. Ahí va el poquis poquis de sal, papá adentro. Con esto vamos a masajear nuestros chamorritos. ¿Se ven cómo quedó la pastita? No lleva absolutamente nada de agua. Primero, aquí mismo vamos a empezar a masajearlo. Que todo tenga, que todo lo agarre. Como ven, mis amigos, aquí tiene una parrita. Hay que ponerle tantita agua y las especies cuando están cociendo aromatizan ese vapor y luego ya se impregnan la carne. Vamos a darle una ayudadita para que se impregne más nuestro chamorrito. Aquí sí. Ok. Ahí queda uno. Vamos a darle el otro. Ahora vamos a hacerles un poco de sal, de esta forma sin miedo al éxito. Hemos terminado de condimentar nuestros chamorritos. Ahora vamos a preparar lo que es el adobo. Aquí, como ven, ya está hirviendo nuestro jarro con los chiles que pusimos a hervir. Vamos a echarlos a la carcachona, papá. Por eso es conveniente retirar las semillas porque así ya no batallas. Ahora, con esta tacita, vamos a meterla y le vamos a echar dos tacitas de la misma agua. Ok. Aquí mismo, una barrita de chote, se la desbaratamos aquí arriba. Es el que venden ahí en las tiendas. Y le vamos a agregar media tacita de vinagre de manzana. Se ganchó la carcachona, papá. ¡Listo! Y ahora vamos a aplicarle el adobo al sartén. Vamos a agregarle unos dos litritos de agua para que la porice sin que pase la reja que tenemos allá abajo. Con eso es más que suficiente. Pues bien, amigos, prácticamente hemos terminado ya con la preparación de nuestros chamorritos de cerdo. Ya, miren, aquí vamos a cerrar. Voy a preparar la cama de brasa que le voy a hacer aquí en la chimenea. Es pura brasa. Nada de fuego, sirlumbre, llama, no va a haber. Ahí va. Va una. La otra. Listo, amigos. Ahí va. Y en el nombre de Dios. Vamos a estar checándola. A los 20 minutos le damos una checadita y hay que estar pendientes. Continuamos, mis amigos. Chamorrito de puerco al estilo cantinero, papá. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues bien, mis amigos, la hora de la degustación ha llegado. Nuestro chamorrito de puerco. Vamos a sacar ya el acero. Tiene exactamente una hora con 45 minutos. Mira nomás. Chulada, papá. Ahí quedó el huesito blanco, blanco, blanco ya y va para afuera, papá. Vamos a ver. Mira nomás. Esto doradito que se ve es por el adobo que le echamos. Pero de aquí, mira, mira. Qué chulada, papá. Mira nomás. Se va el cuchillo suavecito, suavecito. Mira nomás. El consomé, papá. Agarramos tantito y se lo agregamos. Delicioso. Todo el jugo de la carne con su tazón. La dejamos reposar 15, 20 minutos y a degustarla. Esa es más bonita. Y aunque me diste mi cortón, yo vivo allá en tu corazón. Pues bien, mis amigos, vamos a iniciar. ¿Qué parte te gusta? Esta mera, porque sea taquito. La salsita molcajeteada, chiliquitín. Mira nomás. ¡Ay, papá, todo verde, papá! Un poquís poquís de cebolla morada y un poquís poquís de sal. Ay, disculpen el antojo. Por si no pica, me apasco un chiliquitín. Permiso, señores. Compadre, no hace falta eso. Pero, ahí se va. Está bonito. A bruto. Nuevamente, su amigo Juan Antonio Eduardo de Larriero. Les da las gracias infinitas a todos y cada uno de ustedes. Que Diosito los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Desde la San Ramada, Los Ramones, Nuevo León, México. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¿Qué merda? CC por Antarctica Films Argentina